¡Sí! ¡Soy completo! ¡En la casa! ¡Negriota! Tenemos la paga, controlamos y ya llegó Tenemos la mujer y no liquidamos Las bebidas que me bebo loco Tú te compro muebles y fascinas Tú sabes, tú me conoces A tus mujeres no le doy ni en pelín de ella suena Click, clap, plop, plop JT, alias el negro ¡Gracias!